No, el K no tiene, no tiene... Watch, maricón! Tira esta mierda! Que buena! No, y estaba esta mal parida al frente mirando No, cerdo! Fui para AMD Fui para AMD Fui mucho la mira ¿Ella es esa AMD? ¿Quién es AMD? ¿Quién es AMD? ¿Quién es AMD? Yo soy AMD y que si también AMD ¡Disparando lanza! Se ha eliminado ¿Quién? Un antico de allá ¡Uff! ¿Ves algo ahí? En el principio no ¡Estoy recargando! Ya entró cerdito! Se mira escalera ¡Otro cerdira! ¡Cure cure cerdito! ¡Cure cure 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 cerdito! ¡Cure cure cerdito! ¡Me voy cerdito! ¡Vamos! ¡Los vemos! ¡Plantado! ¡Cure cerdito! ¡Pero bueno! Siempre me hacen lo mismo ¿Dónde? Nunca los veo escaleras ¡Cure cerdito! ¡Cure cerdito! ¡Cure cerdito! ¡Cure cerdito! ¡Cure cerdito! ¡Muere infeliz! ¿Y hasta se ciega? ¿Cómo así? ¿Por qué se cegó? Por lo que ya... Por lo que ya... Este ritmo lo había matado Entonces... Se me dañó el gadget ¿Si entiendes? Es que... Este go para siempre Bueno y si mon deja que yo le pase Me voy a tomar si... Bastante importante Dej Yo es para darkness Voy por... Acuario.. Yendo para habitaciones Acuario yendo a habitaciones El Wesley Ah, que el también arma al PC Que el también sabe que no necesita ayuda y nada y esta diciendo que si Ah... Que si Me tiras mi ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Están en Sunrise! ¡Ay! ¡Cerdito! Digo... ¡Cerdito! No alcanza el interno ¿Quieres correr el interno? ¿Quieres correr el interno? ¿Quieres correr el interno? ¿Quieres correr el interno? ¡No! ¡No! ¡No queremos que sea! ¡Interior! 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 ¡Ah! ¡Salió desde Sunrise por la puerta! ¡Pero vaya a Villar con Demon! ¡Está en Sunrise! ¡Eh! ¡Puerta! ¡Puerta de Sunrise! ¡In4! ¡Puerta de Sunrise! ¡Uy! ¡Está todo! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Ya vayan! ¡Vayan a plantar a Villar! ¡Unos Sunrise! ¡Ya no hay cámara! ¡Destruyó el Drone! ¡Demo! ¡Ya no sabemos dónde esté! ¡Hay uno en Villar! ¡En Pecera! ¡Pecera! ¡Pecera! ¡Aparenta afuera! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Se vio tan loco! ¡Qué guau! ¡Solo queda un atallante vivo! ¡Los aliados han muerto en el combate! ¡Arce! ¡Qué asco! ¡Se bajó! ¡Va al frente! ¡No! ¡No! ¡Excelesión disparando! ¡Los balcones! ¡Ah! ¡Pero ahí puede meterle un... ¡Un metido! ¡Ah! ¡Las a mí está arriba! ¡Marita! ¡Voy a activar la carga de racimo! ¡Esto no ha sido mucho de montaje! ¡No sé quién es otra! ¿Cómo son los otros? ¡Morita! 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 ¡Mamé! ¡Ya estamos todas las a mi último! ¡Ah! ¿De arriba? ¡Sí! ¿Hay alguien más arriba? ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡Pero estoy ya metido aquí! ¡Como! ¡Pero me droneo! ¡Solito! ¡Un chiquito detrás de esta pared! ¡Vamos atrás tuyo! ¡Revisé atrás! ¡Yo le reviso al frente! ¡Vuelve! ¡No! ¡Aca no hay nadie! ¡Aca está solo! ¿Seguro? ¡Ya está con jodete! ¡En baño! ¡En baño! ¡En cátcel! ¡En baño! ¡En cátcel! Parece injusto que yo dispare al... ¡Ah! ¡Maricón! En cátcel! ¡Aca está en la principal! ¡En baño! ¡Va a ser la última porción! ¡Creo que va a subir! ¡Creo que va a subir! ¡Creo que va a subir! ¡Cuidado! 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 ¡Nan こidado! ¡Nan fi! ¡El matado aéreo! ¡Todos en silencio! ¡Eso está bien! ¡El Sedax está en línea y... ¡Aca lo vi! ¡Buenísima! ¡Uff! Uff, como a donde sabe, uy XB Tenga, loco ¿Todos son rolos? Ehhh, si Reponiendo munición ¿Me levanto eso? ¡Estoy recargando! Uy, está acabando con todos Ya, cabrón con todos Están rodando ¿Por dónde? Guitarras ¿Están rodando objetivo? Voy a juntar tus cartas Puedo decir, yo soy depuro en el Ah, infeliz Uno caído en VIP Lo van a levantar Todos en VIP Lleva tiros El Sledge ¡Vamos! 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 Están rodando Están rodando ¿Cuántos? Dos dijo, la última vez Están rodando Voy a cambiar el cargador Hazlo en el piso, malparido Ay, no lo puedo creer Están muy tocos los dos Hay uno que literalmente sabe piso Me está reyendo, ¿no? Sí, sí, ya lo rey Faltan 15 segundos El otro también está igual de todo Si se come muchas lesiones, ya mueren No se comió ni una Qué putas Venga, ese aimon no se le ve ya, mira Está usando los hacks ¿Qué? Ya me destruyeron Cogida, cogida, entra, entra, entra ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Dónde perra? Aquí, aquí Pinus, no están abriendo el techo, quesito ¿Qué putas? Atrás conmigo No es la ventana, se metió No puede ser Muy buena, Toso ¡Ay, mami! No, no puede ser No, qué mal timing, oiga Hay dos arriba al menos Hay uno abajo donde el enroque Sledge y Capitao Otro principal Dimon, ¿dónde es Dimon? Mierda Va a bajar por Escargas Azules, Toso, Pilas Uno Sí, ya me vio Se devolvió, no sé hacia dónde se fue Van a dronear, Dimon, acá Están droneando Dimon Buenísima, Dimon, buenísima Buenísima, Toso Bueno, bueno, bueno Cargando Mide escaleras azules, alguno ¿Dónde, Dimon, dónde? Cocina, muerto Equipo, atacante 4-1, vea Uy, pero Dimon, por favor ¿Y entonces le roban a mi tío a Toso? Yo no le robé el eje a nadie Y Dimon de 4 ¿Qué putas? Por pastos Eso no sabe cómo viene, querido Algo pasó ahí Es que de verdad, muchachos Ustedes se quejan mucho ¿Qué putas? ¿Qué putas? Entonces, vamos a hacer la máscara